En el preparado de coctel, de pisco sour, necesariamente, acá están los dos piscos, para preparar varias rondas, se utiliza hielo, limón, huevo, y se licúa, se licúa, el hielo, se le agrega la clara de huevo, se le agrega el pisco, ya, y el limón, nada más, nada más, jarabe de goma no va acá, no va acá, porque estamos utilizando azúcar, en reemplazo de jarabe de goma, porque en jarabe de goma es agua azucarada, en reemplazo de eso, solamente azúcar natural, ya está, lo vas a disolver y lo vas a, nada más, porque ahorita está concentrado, no es cierto, concentrado, ya, le vas a echar hielo, hielo para que, las claras o el huevo completo, o sea, solamente la clara, la clara, o sea, ah, la clara, no el huevo completo, el huevo está ya, este, lo yema está en otro lado de la parte, ah, ya, y acá está el limón, que ha, lo ha, exprimido y lo ha colado, la, simplemente va a licuar, la azúcar, el huevo, no, sí, la clara de huevo, y ahí es donde va a echar, ya está, ya está, ya está,